hola hola mis amigos buenas tardes buenas tardes buenas tardes para todos mis amigos y mis amigas que les saluda el neoyorquino vamos hoy día a hacer un trabajito esta una lavada del carro a ver cómo nos va sigamos siga 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 nos neoyorquinos una lavada automática para que se vea limpiecito el carro y mucho polen aquí se puede aspirar si el carro está por dentro sucio pero como vamos a pegar una lavadita entonces vamos por acá car wash se llama car wash y si lo y 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 basic basic yeah welcome ok thank you have a nice day you too ahora si vamos a meter en las máquinas vidrios cerrados tenemos una guía para encarrilarnos bien en el centro hay que poner neutro hay que poner neutro neutro y así comenzamos comenzamos la lavada no 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 Y nada, todo el carro, por dentro, por fuera Es una discoteca Y nada, todo el carro Luego salimos Y vámonos para otro lugar Ahora, vamos a hacer Como no tenemos mucho tiempo Que es hora de comer Vamos a pasar por unas Comidas rápidas Vamos a McDonald's Entonces Que está a poca Poca distancia Hay que ver que no haya carro Ni a un lado, ni a otro lado Entonces vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, muchachos Vámonos, los neoyorquinos Estamos con una temperatura Maravillosa 76, 76, 76 No pasó ni dos minutos La lavada del carro Ni dos minutos Entonces lava rápido Y vamos a comer también rápido Porque no hay mucho tiempo que perder aquí en este país Si alcanzo, si alcanzo, si alcanzo Aquí ya tenemos Ya tenemos Maldonas Muy bien Vamos a darnos la vuelta Porque ya es Drive-thru Continuamos, continuamos Drive-thru Drive-thru 2-4-6 Pero usted No usted sepa No, no, no. Crispy cheek. Crispy cheek, ya. Bye. Help, help. Give me number five. Okay. Number seven. Okay, drinks. It's just just a little bit. Spray. Two sprites? Yeah. One spray, one coca. Got it. And these are free nuggets? Ranch. Ranch, please. Got it. Any help? That's it. 1849, personal. Okay, thank you. Uh-huh. 1849. Ahí. Me puso la chumura. Comida rápida. Vamos a comer. Rápidamente. Que no hay mucho tiempo. Entonces. Aquí vamos a pagar. Luego nos dan allá la orden. Dice Pay here. No, no. No, no. 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 no comemos adentro por cuanto todavía un poquito riesgoso por el co vino pero en todo caso pues ahora igual vamos a pedir la orden y comer en el carro tranquilamente la otra está bastante cola hola hola 10 Nuggets, para el 2 de abril, ¿verdad? yes $15.49 yes, thank you here you go thank you y se retira la comida ya hi there we got that spray right here for you guys thank you have you had the Coke as well? i'm sorry you had the Coke as well? ya there is that for you the straw sir here i got the cheese burgers the 10 piece nuggets and the fries here with the straw Ok, thank you. Bastante me traen. Bastante. Ok. Vamos a parquearnos. Aquí puede ser. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Estamos con aire porque está un poquito calor. Entonces. Para que no nos ahoguemos. Bueno, aquí tenemos ya. Tremenda. Tanque de. De zora. Spray. Aquí tenemos papas. Son unas papas. Bueno. Está bueno. Tenemos. Doble sánduche. Buen provechito, neoyerquinos. Hay que comer bastante. Para que haya fuerzas. Pues bueno, las papas fritas. En esto tenemos dos. Eh. Queso americano. Carne. Picos. No me gusta, pero a veces me gusta. De vez en cuando hay que comer picos. Rato del hambre. No hay pan malo. No hay pan malo. No hay pan malo. O que mis amigos. Muchas gracias. Por seguirme. Y será hasta la próxima oportunidad. Y será el próximo video. Tendremos buenos contenidos. Y en otros lugares. Muchas gracias. Buenas tardes. No se olviden. Dar su like. Inscribirse. Y será un gusto. Servirles para cada uno de ustedes. Bye bye. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye.